¿Qué es una escuela abierta? Pues yo creo que tú puedas venir libremente, a lo mejor que haya un espacio para las madres. Por ejemplo, una tarde, se acercan las navidades y decimos que vamos a hacer un Belén entre todas y que tú vinieras libremente sin puertas, sin que tuvieras una llave. Vamos a hacer dulce navideña. Solo alumno y profesor, que puede ser como familiar, que ellos vean que están las madres, que sea como familia, que no sea solo. El ayudar a otros niños cuando necesitan. Y participar en todo lo que hagan, eso es. Y si aprendemos encima... Y también que se toma conciencia de que la educación no es solo en el centro, sino que es toda la comunidad aprendizaje, eso, ¿no? Que es toda la comunidad, los padres, el centro... La casa, la casa de abuelos, ya va, entra todo. Entra todo, entonces, si encima es las madres, entran en el aula, los niños dicen, claro, es que yo aprendo desde que me levanto, no es solo el tiempo que tienen en la escuela. O sea, esto hace por ejemplo la... Creo que lo más importante es que un grupo de 25 para un solo maestro son muchos niños. Entonces, si se reparte el trabajo, pues, se puede llegar a logros mayores. Y entonces... No, porque yo aparte de esto de la lectura, y para que aprendan ancillo y peradito, la complicidad de los padres y el maestro, también me gusta mucho. Eso sí, eso sí, eso sí. O que después, eso sí, bien, porque ellos nacieron. O ellos ven más unión entre el maestro y las madres, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Lo que nos ha ido el lunes, y también nos podemos preguntar, a la que también favorece la relación entre nosotros, entre las propias madres. Sí. Sin tener necesidad de WhatsApp, ni ordenador, ni un teletecho, ni internet, ni nada de nada. Bueno, ahí está bien. Bueno, es como nos vemos, nos vemos cara a cara. Por lo que hemos estado comentando antes, pues, hacer teatros con ellos, leer, Cuentos de Interactivos, por ejemplo... No quiero hablar que lean, no quiero hablar de la escritura, que lean que las madres también nos podemos ayudar que no hacen las tuyas. ¿Qué es eso, mi hijo? ¿Qué es ese niño? Comentar que haga un cuento de con grupos, que inventen cuentos, que inventen historias, que lo escriban... después que lo lean, y a lo mejor que se bote más el que les guste más a todos... Pero yo creo que si viniéramos las madres también, que hiciéramos así como la lectura, o yo qué sé, o manualidades, o talleres de cocina... Y que no con los niños de falta de participación de las madres, o los padres... ¡Claro! Tenemos la experiencia del año de fin de curso, esos niños, esas caritas de felicidad, cuando nos veían de venir hasta allá. Maestra, maestra. Y maestra, y con una cosa, como si fuéramos nosotras, la felicidad de ellos, de decir, aparte del profesor que tengo, vienen las madres con los otros, cuando íbamos a hacer las frutas... Y aparte de esto, se han robado las frutas. Y ahí se investiga sobre este proyecto, claro. Un enchanté con ordenador. Podríamos venir, por lo menos yo, que yo no tengo ordenador, y haríamos aquí... Niños y madres. Y haríamos que con ellos... con papel continuo. Ahora que están con el gótico, pues, vamos a trabajar de tarde. Eso sería una escuela abierta cuando la investigación queda. Claro. Participar. No quiero decir tampoco de hacerlo con nosotras. Pero participar con los profesores... Ayudando. Ayudando. Y bueno... No voy a aportar ideas, oye. No voy a aportar ideas. Igual, no se piense que 25 más. Claro. Sí, sí. Es que es eso. Y a la libertad... Libertad para poder... Espresarnos. Y entrar en el colegio y participar con... Claro. No solo con nuestros niños, sino con todo... Sí. Todo lo que conlleva el colegio. Claro, todo. Todo. Sería nuestra aportación, ¿no? Claro. Y entonces, Enrique... Qué mejor manera. No, esto... Belén no han hecho las madres. O el teatro... Los niños de quinto están haciendo un teatro en inglés con las madres. Y va todo el centro. Los niños de segundo han hecho un belén con las madres, ¿qué tal? Y va todo el centro a verlo. Y entonces sería... Porque los padres nos podemos relacionar con el maestro y los demás niños. Que sepa que nos pueden contar con nosotros. Venga, para aportar más ideas. Para un aprendizaje, participativo, significativo, más eficaz. Camila. Camila, ¿vale? ¿Eso? Confianza entre padres, alumnos, y maestro y familia. Y repAR. ... dentro del tiempo que me preferí. Calma y la cumplicidad. Pues yo creo que aparte de la cumplicidad es que vean las douelas como algo familiar. Que no solo sea algo altra. Es muy importante. Es muy importante, algo que... Yo todo lo que... Pero bueno, eso es que la escuela tiene que ser abierta porque los padres participen en la educación de una forma activa, que sea un estabo más de la cadena, que sea el centro, los padres, luego la familia en la casa. Hay que ver que nos interesamos y que haya ese interés, claro. Yo creo que eso, que es una educación más global, no solo el maestro que te enseña, sino tus padres te enseñan en la casa, pero en el centro también participan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!